¿Qué es lo que ha pasado en la convocatoria de la sociedad civil? La información de una forma mucho más directa y mucho más concreta y mucho más efectiva sin ninguna duda Yo no creo que el régimen ha entendido nada, ¿tú me entiendes? O sea, por supuesto, cuando tú partes del principio de que este es un régimen postizo Porque esta es una copia mala de un horror, del horror más grande de la América Latina Que es la revolución, la supuesta entre comillas revolución cubana Que es un aborto, una cosa que no funcionó Son dictaduras para dominar y para vivir muy bien un pequeño grupo cercano a ellos Y el resto es una mierda La actuación de la oposición yo la dividiría en la oposición de los estudiantes Que realmente ha sido extraordinaria y genial Sin ninguna duda, todo mi respeto para ellos, pero absolutamente Y luego la actuación de los grupos políticos que me parece han sido bastante pobres Diría yo, más bien en el fondo O sea, no hay mala intención, pero sí hay pobreza Y yo sí creo que hay falta de realmente entender contra quién nos estamos enfrentando Para mí, las protestas tienen que ser imaginativas Tienen que ser inteligentes, tienen que ser organizadas Yo creo que la violencia al final crea más violencia Y yo creo que eso no le interesa a nadie, sino simplemente a los dictadores La sociedad civil también ha jugado un papel muy interesante Porque al menos le han hecho caso a los estudiantes Lo cual me parece muy inteligente de parte de la sociedad civil Fíjate, yo pienso que seguir con esa dicotomía espantosa, arcaica De la izquierda y la derecha A mí me parece que la izquierda y la derecha Es algo que debería realmente exterminarse Esas palabras, de exterminarse de todos los diccionarios del mundo Yo creo que en este momento todo es necesario Por supuesto, yo pido y lo sigo pidiendo siempre Por favor, seamos inteligentes, seamos creativos, seamos imaginativos No seamos carne de cañón Porque ese carne de cañón es algo muy sencillo y muy fácil Y con eso no se gana nada Si estamos al final, yo quiero leer algo de Malatista Uno de los creadores, de los fundadores del Partido Anarquista Italiano Un hombre que yo respeto mucho, Enrico Malatista Así que usted me perdona, me voy a poner mis anteojos de señor serio De médico anarquista Anarquista es por definición aquel que no quiere estar oprimido Y no quiere ser opresor Aquel que quiere el máximo bienestar La máxima libertad El máximo desarrollo posible para todos los seres humanos Enrico Malatista El máximo desarrollo posible para todos los seres humanos